Música Pelea de invalidos Lo siento, siento empezar así siempre estas cosas Pero es que es verdad, o sea Es una profesora, vale Profesora de, en realidad Ella solamente es profesora de publicidad Ni siquiera tiene nada que ver con feminismo Ni nada de eso, por lo menos La asignatura que está impartiendo, pero Vamos a hablar del Pero, porque todo lo que va Antes del pero, ya no vale ¿Vale? Con lo que os voy a decir Maravilloso, hay un Máster o un posgrado ¿Vale? Creo, no sé si creo que era posgrado En estudios de género En la Universidad de Barcelona, ¿vale? Bien, esta señora da clases De publicidad en el Máster de posgrado De estudios de género, que ahora yo aquí Se me abre otro interrogante ¿Por qué necesitarían Las feministas? Estudios de género es, en realidad Feminismo en la Universidad ¿Por qué necesitarían las feministas Que les dieran clases de publicidad? ¿Será para colocar mensajes En redes sociales? ¿En campañas publicitarias? ¿En marketing? Y todas estas cosas Vaya, yo pensaba que el feminismo No era un negocio Que era Que era una lucha social Que era un Un activismo Bueno, pues se ve que no Resulta que esta profesora De Publicidad En la Universidad Autónoma De Barcelona En el posgrado O el máster No recuerdo ahora muy bien Que es De estudios de género Resulta que ella Es terfa ¿Vale? Por lo que sea Sus alumnas Se han enterado Esto es un pecado Ya lo sabéis Porque sus alumnas Son feministas hegemónicas Feministas queer Feministas de Irene Montero Feministas que Pues todos los tweets De Irene Montero Se los imprimen Y los enmarcan En una pared Que tienen todas en la casa ¿Vale? Y están todas muy a favor Del Ministerio de Igualdad Y ya sabéis que las terfas Pues no Entonces, bueno Vamos a ver ya esta noticia Maravillosa De una nueva pelea De inválidos Que yo sé Yo sé que os encanta Yo sé que os encanta Porque es que además Desde que publico En el canal secundario Cualquier extracto de esto La gente va como loca A verlo Son los vídeos que más gustan Los de las terfas Y las feministas hegemónicas Peleándose Pegándose muy fuerte Bueno La profesora de la Estoy en el catalán.es ¿Vale? Y dice La profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona Juana Gallego Denuncia que unas alumnas La han boicoteado Por su posicionamiento En el tema trans Oh Que pena Que pena Te han hecho boicot Por terfa Que pena me da O sea Me da mucha pena De verdad Estoy llorando Ay Me voy a llorar Te han hecho boicot Bueno esto es lo que tiene ¿No? Esto es lo que tiene Un poco tu ideología De mierda Que por cierto La ideología Postmoderna Viene de la tuya O sea La tuya estaba antes La tuya es clásica Pero el hacer Hacer una lucha identitaria Luego se puede ir extendiendo A más caracteres identitarios Como por ejemplo Las personas transexuales Entonces Esto lo voy a decir Lo voy a decir así Cuando ya esté Cuando se haga Que se hará ¿Vale? Cuando ya se extienda El pensamiento Del feminismo queer O del feminismo hegemónico Sea el obligatorio Que lo acabará siendo ¿Vale? Y acabarán con las feministas Ter ¿Vale? Acabarán con las feministas Radicales Y tendrán Y las llamarán De ultraderecha Las cancelarán En redes sociales Y no puedan hacer Absolutamente nada Como esta señora Que la han boicoteado Por ser terfa La han boicoteado En su propia clase Luego Ellas Dentro del feminismo queer Se pelearán Por otra cosa Y irán peleándose Cada vez Por más cuestiones O sea Ya lo vimos Cuando el 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 feminismo radical No estaba de moda No estaba de moda O por lo menos No era tan conocido No era tan beligerante Hace unos años Ya vimos como Dentro del propio Feminismo queer O feminismo hegemónico Ya se empezaban a pelear Las propias feministas Por las feministas racializadas O las feministas blancas ¿Vale? Entonces Esto llegará Y cada vez Cada cosa Entonces se irá imponiendo Una corriente La corriente más progre Obviamente Siempre se impondrá La corriente más progre Siempre se Todo lo que Se considere menos progre Será tachado De ultraderecha Y de conservador Y de neoliberal Y de todo esto Será tachado Por las otras Por las más progres Y acabará por imponerse La cosa más progre Del universo ¿Vale? En el cual pues Bueno Eso acabará siendo Lo obligatorio Lo hegemónico De verdad Y cada vez Se volverán a pelear ¿Vale? Hasta que al final Llegue por ejemplo El absurdismo De pelearse Por el color de los ojos Pelearse por el color Del pelo Por el Porque tengas los dientes Rectos Colocados Porque tengas Un cuerpo Un cuerpo heteronormativo Porque tengas Un determinado peso Siempre irá ganando El colectivo más oprimido ¿Vale? Siempre Esto será así Y cuando se imponga una Pues irá a la otra Esto todo Como viene De lo primero de todo Que es el feminismo clásico Es el feminismo radical Como viene de ahí Pues os jodéis ¿Vale? Os jodéis O sea, vosotras habéis impuesto Esta narrativa De opresores y oprimidas En la sociedad Vosotras habéis impuesto Estos Esta 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 Relato Del De los caracteres identitarios Y de que hay que juzgar A las personas Por 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 Elementos con los que han nacido Vosotras Las feministas radicales Habéis empezado esta mierda Pues ahora os jodéis Y yo simplemente Me quedo viendo Como os destruís Unas a otras Es divertidísimo Y nos lo pasamos Todo fenomenal Hacemos palomitas Y vemos Vuestra autodestrucción Maravilloso Bueno Vamos a Uy Ay La profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona Juana Gallego Ha denunciado a través de su cuenta de Twitter El boicot Que han llevado Contra ella Unas alumnas Las alumnas Se pusieron en contacto Con la dirección de la universidad Para informar Que iban a hacer boicot A su asignatura Por su posicionamiento público Porque claro Tú no puedes tener una opinión distinta Al pensamiento hegemónico ¿Vale? Como no puedes tener una opinión distinta Al pensamiento hegemónico Pues Las alumnas Se ven Legitimadas A hacerte un boicot Y a no asistir a tu clase Bueno Empezasteis vosotras Vuelvo y repito ¿Vale? No me dais ninguna pena Dice Un ejemplo de la cultura de la cancelación Ay Ay que mona La profesora Que ahora quiere que le tengamos pena Porque la están cancelando Cuando ella es una terfa No No me das pena ¿Vale? La cultura de la cancelación Es para todo el mundo ¿Vale? Y ahora no te vas tú a amparar en ella Cuando probablemente hayas sido Una de las personas Que estás dando clases En un máster de género Vuelvo y repito O sea Que pena ninguna Estás ahora utilizando La cultura de la cancelación Como hizo ya J.K. Rowling O como hicieron Como ha hecho Incluso Noam Chomsky Noam Chomsky también Utiliza Lo de la cultura de la cancelación Para que no lo cancelen Por sus ideas Por sus ideas No postmodernas ¿Vale? Aunque El postmodernismo Ha sido Empezó Con estas Estas corrientes Filosóficas A las que ellos dieron Tanta Tanto Pablo Esta gente de izquierdas Entonces bueno Ahora la cultura de la cancelación Nos está cancelando Vosotros también Oh Que pena Llamamos a la ambulancia Para que os traiga Un lloriquín Porque esto Es lo que habéis estado Haciendo vosotros Con las personas Liberales Conservadoras De derechas Desde hace tantísimo tiempo Entonces pena Ninguna Y no me voy a poner A decir No Chicos No hay que cancelar Opiniones Estéis cancelando Entre vosotros Y es que me la suda Es que me la suda Lo que hagáis Mientras no me canceléis O sea Mientras no me canceléis A mí Que me da lo mismo O sea Que vosotros me canceléis Me da exactamente Lo mismo De hecho Es una muestra De calidad Que te cancelen Los progres ¿Vale? Pero que os canceláis Entre vosotros Ah Pues Oye Que pena Voy a llorar Bueno Un ejemplo De la cultura De la cancelación Las alumnas Del máster G-I-C-U-A-B De la U-A-B Hacen boicot A mis clases Por mi posicionamiento Público Por ejercer Mi derecho A la libertad De expresión Os jodéis Os jodéis Esto es lo que Hacéis vosotras Lo que lleváis Haciendo vosotras Un montón de tiempo Cuando Gente Con todo el argumento Con toda la razón Del mundo Y con todo El razonamiento Lógico Os ha ido Replicando A todas las gilipolleces Que decís Las terfas ¿Vale? No conozco a las alumnas Ni ellas a mi Totalitarismo puro Lo mismo que hacéis vosotras Así estamos Ha denunciado la profesora En twitter Juana Gallego Exige En su denuncia Que la dirección De la UAB Tome cartas En el asunto Ya que considera Que es una persecución Ideológica En otro tweet Tweet aclara la razón Muchas gracias A todas las personas Que me han mostrado su apoyo O sea a las otras terfas No soy la única Que está recibiendo Censura y persecución No La gente de derechas También la estamos La estamos sufriendo ¿Vale? Estamos sufriendo la censura Estamos sufriendo Que nos cierren cuentas A que a ti señora terfa No te han cerrado La cuenta de twitter Por ninguna gilipollez A que no te han cerrado La cuenta de twitter Por decir las chorradas Que dices A que no Bueno pues a nosotros La gente de derechas A nosotros nos están cerrando Las cuentas de twitter De instagram De facebook Nos tiran vídeos De youtube Pero constantemente Así que Bienvenida a la censura ¿Vale? Y tú Ningún Pero ninguna pena Porque gente como tú La habéis estado alentando ¿Vale? Y seguro Que si te preguntamos a ti Señora terfa No te importa Ni una puta mierda Lo que nos pase A la gente de derechas Así que a mí Tampoco me importa Lo que te pase a ti Y encima eres una transfoba De mierda El tema trans Es un dogma incuestionable No me callarán Gracias Bueno muy bien Vamos a ver el vídeo De esta charo lloriqueando ¿Vale? Vamos allá Hola Son las 6 y cuarto de la tarde Del día 15 de marzo De 2022 Y estamos en un aula En donde yo debería impartir Una asignatura A las alumnas Del posgrado Del máster De género y comunicación Titulada Publicidad y género Ah vale Perdón El máster es género y comunicación Perdón Vale Entonces sí Género y comunicación Es un máster Que va de comunicar El feminismo ¿Vale? O sea hacer Básicamente en este máster Lo que te enseñan es A hacer publicaciones Pelotudas en Instagram Con dibujos feos ¿Vale? A hacer Vídeos en TikTok Con todo el cringe Y toda la vergüenza ajena Y también te enseñan A comunicar el feminismo Pues yo que sé En Twitter Haciendo hilos Cancelando chavales Porque te han mirado En la cafetería Te enseñan estas cosas ¿No? Voy a hacer un hilo en Twitter Porque me han puesto a mí La Coca-Cola En vez de la cerveza Y yo me pedí la cerveza Esto es lo que les enseñan En el máster de comunicación Y género ¿Vale? Cosas muy importantes Entonces esta señora Va a enseñar Esto de aquí La publicidad Agente socializador Sea lo que sea Que signifique eso Y que no me importa ¿Vale? Venga Pero las alumnas Me han llamado Se han puesto en contacto Con la directora Y les han dicho Que piensan hacer Y han hecho Boycott a mi asignatura Por mi posicionamiento Público Porque no he tenido Ningún contacto Con ellas No he dado Ninguna clase No saben Lo que voy a explicar Y por tanto No hemos tenido Ninguna interacción Pero Por mi posicionamiento Público Por lo que escribo Y por mi Por mi experiencia pública Resulta que me han decidido Hacer boycott Yo quiero denunciarlo Públicamente Porque no se puede tolerar Esta persecución Y esta censura previa Que estas alumnas Están ejerciendo En este máster Que pertenece A la Universidad Autónoma De Barcelona Y desde aquí Quiero decir Que la Universidad Autónoma De Barcelona No puede permitir Que esto suceda Porque esto es Persecución ideológica Y no estamos En un máster ideológico Sino en un máster académico ¿No? ¿Seguro que no estáis En un máster ideológico? ¿Seguro que esto No es un máster ideológico? O sea ¿Seguro que el máster De Comunicación Comunicación Género Y comunicación No es un máster ideológico? ¿Seguro? ¿Tú estás segura de eso? Porque la ideología De género Es una ideología ¿Vale? Entonces es un máster ideológico Así que Lo siento mucho Señora Charo Señora Charo Que 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 tienes tanto Que estás tan indignada Porque las alumnas Te han Te han boicoteado La clase Y no van a tu clase Y todo esto Cría cuervos ¿Vale? La expresión es Cría cuervos Vosotras Sois las que habéis Permitido esto Vosotras Sois las que tenéis La culpa de esto La izquierda Es la que tiene La culpa de esto Y esto Y esto no es un máster Ideológico Ya Claro Género y comunicación No es ideología Claro Yo voy y me lo creo Si es un máster académico Los cojones Que haya entrado la ideología En la universidad Es algo Que Que habéis permitido Vosotros Y como Vosotros lo habéis permitido Ninguna pena Y lo siento mucho Pero Os jodéis ¿Vale? Os jodéis Y ahora te están Boicoteando a ti Sin conocerte de nada Lo mismo que llevan haciendo Con las mujeres Que luchamos por la igualdad real Con las mujeres Que estamos en contra Del feminismo Es lo mismo Que llevan haciendo Todas estas feministas Durante tanto tiempo Así que Pena Ninguna Señora Charo Menuda burbuja En la que vive Esta Charo Terfa De verdad cree Que hay una hegemonía Que la respalde Desde el gobierno Si Imagínate 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 Que esta Esta denuncia Que está haciendo De que la han boicoteado Ella se piensa Que alguien La va a apoyar Ella se piensa Que alguien La va a apoyar Ojo O sea Ni desde el gobierno O sea El El Ministerio Irene Montero Que es lo más Hegemónico que hay Que es lo más Lo más Mainstream El feminismo Más mainstream El feminismo Más de 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 TikTok El feminismo De Instagram Tú te crees Que estas te van a defender Estas te van a linchar Te van a linchar Pero lo habéis permitido Vosotras Así que Pena Ninguna O sea Yo no sé En qué momento Se os ocurrió Que hacer una lucha De caracteres identitarios No iba A ir cada vez a más Otra muestra más De que los progres De que la izquierda Nunca Jamás Está contenta Con lo que se le da Nunca Siempre van A buscar más Siempre a buscar más Nunca para Son insaciables Entonces Este movimiento Será fagocitado Por otro El feminismo radical Será fagocitado Por el hegemónico El hegemónico Se dividirá Y el más progre Será fagocitado O sea Fagocitará Al menos progre Y así sucesivamente Y vamos a acabar viendo Absurdeces Tan ridículas Como que Pues eso Pues que vamos a discriminar A las mujeres pelirrojas Vamos a discriminar Que eso ya lo hace Vamos a discriminar A las mujeres Que tengan los ojos azules Vamos a discriminar Va a acabar Va a acabar por eso Va a acabar por eso Porque no No tiene sentido Porque el identitarismo Es infinito El identitarismo Es infinito ¿Vale? Entonces Vosotras ¿Os pareció buena idea En su día Meter este discurso En la universidad? Pues ahora os jodéis Ahora os jodéis Esto se llama karma Esto se llama karma Y ninguna pena Ni os vamos a defender Pero es que no os van a defender Ni en el gobierno ¿Vale? Porque el gobierno Son más progres que vosotros Entonces Ni os van a defender En el gobierno Ni pretenden Que la universidad De la cara por ti Se posicione por ti Cuando tú Eres una persona Transfoba Olvídate No se van a posicionar por ti ¿Vale? Así que Lo siento Esto es lo que hay Y esto es lo que uno obtiene Cuando Esparce El odio Durante tantos años Esto demuestra Esto demuestra que es mejor Estudiar un ciclo de FP Totalmente Más barato Y enseñamos habilidades prácticas Totalmente Sin tonterías de género Ni ideológicas Espero que siga así Muchos años Eso es Excepción Que parece formación Del espíritu nacional progre En fall Te enseña el espíritu nacional progre Tal cual Tal cual Es una mierda Pero es lo que hay Bueno Pues nada Chicos Karma Karma Terfa Yo pues Que quieres que te diga No tengo más palabras ¿Vale? Estoy contenta De hecho Estoy contenta De que De que vean El monstruo que han creado ¿Vale? De que ellas mismas Vean el monstruo que han creado Cero problemas